Hola, Hola Blogger. Hoy en el Medialab Prado hemos estado trabajando el diseño y la impresión 3D. Hemos estado viendo cómo podemos pasar del campo de lo digital al mundo físico y cómo integrarlo en el audio. Hemos empezado a hacer pequeños retos para aprender el diseño más básico del diseño 3D, que sería sumando cubos, a ir aumentando poco a poco a nivel escalonado restando objetos o haciendo fases de design thinking para generar nuestros propios objetos. Bueno, las acciones formativas que hacemos en Aula Blog los jueves en el Medialab Prado, hoy tocaba un taller de impresión 3D de la mano de nuestro compañero José Frutos, que la verdad es que es un experto y nos va a ayudar un montón porque tenemos todos muchas ganas de saber hacer cosas con la impresión 3D, de poder ver las posibilidades didácticas que tiene. Hemos estado haciendo ahí unos retos que nos ha propuesto frutos de impresión 3D. Hemos utilizado TinkerCAD para crear como una especie de marcianito. Es el primer reto que lo hemos hecho con cubitos de un centímetro cuadrado. Y nada, la verdad que la experiencia ha estado muy chula y nos hemos ganado este gadget. Y bueno, se está hablando también de las posibilidades educativas de la impresión 3D y la verdad que yo era escéptica en primaria y tiene muchas posibilidades porque trabajando con superficies, con unidades cuadradas, para introducir un poco las tres dimensiones en primaria. Creemos que con la impresión 3D nos abre muchos nuevos campos en el aula para experimentar con el alumnado. Es una herramienta, pero es una herramienta que nos permite hacer cosas que antes no se podían hacer, que es el crear nuestros propios objetos físicos, el poder diseñar. Al alumno le das una herramienta con la que puede fomentar su propia creatividad y aplicarlo a distintos campos, como puede ser las artes plásticas o las ciencias matemáticas. Nos hemos tenido que poner de acuerdo en ver qué objeto queríamos diseñar y al final hemos decidido pues hacer una pantera rosa en 3D y el enseñamiento. Después de hacer el boceto, lo hemos llevado al ordenador. Más que en CAD es muy fácil de manejarlo, ¿no? Cuando echar de primaria. Si. Es fácil manejo, yo creo que sí lo pueden ir a dominar. Y la ventaja de que esté online es que cualquier profe con una sala de informática puede utilizarlo, luego exporta el archivo en STL y luego conseguir una impresora para hacerlo realidad. Además, creo que es un campo muy bonito, viniendo de donde viene, ¿no? Del hardware libre. Y de este movimiento, que aunque ahora se están apuntando muchas empresas, ha nacido de la comunidad, de la comunidad libre. Donde la gente ha compartido sus diseños, sus diseños de impresoras, sus diseños de piezas. Y creo que es donde se debe de fomentar dentro del alumnado esta visión de poder compartir con el resto del mundo lo que uno crea. Y aquí en la mano tengo una flauta que han impreso mis compañeros del departamento, de Criclas, Acacias. Y hay ahí varias impresoras. Y esta es una flauta. Y es similar a las flautas dulces. Y bueno, suena muy bien. Nos vemos en la siguiente reunión no hablado o en el encuentro de Ciudad Rodrigo. ¿Habéis hecho algo para el día del padre? ¡Vamos con él! ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.